Y decirles que desde la presidencia municipal vamos a seguir trabajando para que ustedes le echen ganas y en el futuro sean ramosarispenses de bien. Los cursos de verano en el municipio de Ramos Arispe están en su última semana, donde los niños siguen divirtiéndose y experimentando nuevos retos. Esta semana recibieron su playera conmemorativa a este campamento deportivo en presencia del secretario de Infraestructura, Chema Morales y los directores del deporte Francisco Solís y Arturo Ramírez. Dentro de esta ceremonia de entrega, el secretario agradeció el apoyo de los padres de familia por hacer el esfuerzo de llevar a sus hijos a dicho evento. Uno de los directores del deporte nos habla de los pormenores de este campamento. Una vez más, por cuarto año consecutivo, gracias a nuestro alcalde cumplimos con la meta del campamento de verano de aquí, del municipio de Ramos Arispe, con 145 niños y niñas participando en las cinco diferentes disciplinas que manejamos. Y los niños y los papás contentos aquí con las instalaciones de primer nivel que tenemos aquí en nuestro municipio, gracias a las gestiones y el trabajo que ha hecho nuestro alcalde. Será este viernes 4 de agosto cuando se clausura este campamento con un convivio para todos los niños. Con imágenes de Jimmy Morales, informó Ceci García para RCG Deportes.